Gracias. En la última clase habíamos hablado de Bluetooth. Bluetooth lo conocemos todos, lo usamos todos. Tiene, ¿Ustedes le ven una aplicación desde el punto de vista ingeniería la Bluetooth? A ver, yo hice un autito control remoto, no sé si es una aplicación ingeniería. ¿Un autito control remoto? Un autito control remoto. Sí, está bien. Pero suponemos que queremos nosotros hacer, hoy es el, sepan entender, hoy es el día del hincha de arriba. Ah, sí, lo he combinado. Bueno, supóngase que ustedes quieran imaginar un sistema de control. Para un sistema de control, Polenta también es fanático de la vida. Tengo entendido que reventó un neumático. Hubo periodos graves. Hubo un muerto. Me parece que vamos a tener una serie de problemas similares con el tema de las neumáticas, ¿no? Sí, lo voy a decir. Ya me mandaron un video de... de Carrefour, que al principio pensé que era fake, pero apareció después en los diarios. De Carrefour, tres autos que les robaron... de Carrefour de Avellaneda que les robaron tres neumáticos. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. supongamos un sistema de adquisición de datos para usarlo en control es decir, que tenemos que tener un montón de transductores distribuidos pensemos en un sistema interesante ¿lo implementaríamos con Bluetooth? supongase la central nuclear es decir, está pensado para que sea transmisión de paquetes del mouse a la computadora del puntero láser a la computadora de la computadora a los auriculares pero no está pensado para que sea, por ejemplo del puntero láser a los auriculares siempre tiene que pasar por el cost siempre tiene que pasar por el cost ¿y puedo poner una enorme cantidad de transductores? estábamos limitados estábamos limitados ¿acuerdan? 8 con lo cual y yo soy usuario habitual de auriculares Bluetooth y no siempre andan bien se desconectan me pasa habitualmente caminando simplemente se me desconecta teniendo el teléfono en el bolsillo tenemos algunos problemas y si yo estoy pensando en una distribución que sea en un recinto importante por eso dije la central nuclear tendría que poner al transmisor del transductor que está allá en la punta la potencia suficiente para llegar hasta acá con lo cual necesitaría ponerle una importante batería bueno veamos una cosa que nos interesa de sobremanera lo que voy a decir ahora son generalidades pero entiendan que esas generalidades nos sirven como para tratar de entender una topología que es prácticamente exclusiva de Zigbee y que la hace justamente interesante imaginemos nosotros que tenemos una fuente emisora de radiosecuencia tenemos la distancia D y a la distancia D tenemos una recibimos una energía medida como miliwatts por centímetro cuadrado por ejemplo densidad de energía ¿sí? entonces de X miliwatts sobre centímetro cuadrado ¿está bien? me voy ahora a 2D ¿cuál es la densidad de energía? ¿sí? no, no con el cuadrado entonces sería X sobre 4 miliwatts sobre centímetros cuadrados y si me voy a 3D será X sobre 9 miliwatts sobre centímetro cuadrado con lo cual vemos que la distancia nos complica mucho ¿por qué? porque estamos irradiando en los 360 grados bien con lo cual estamos hablando del tema de que a medida que aumenta la distancia tenemos que aumentar la potencia de forma cuadrática para que se mantenga la conectividad ahora no sería más interesante entonces como pasa con wifi en las casas que son medio retorcidas ¿no sería más interesante poner repetidores? es decir ¿qué pasa si yo me imagino una red constituida por repetidores que reciban datos y que los retransmican? los requerimientos de energía que va a tener cada uno de los dispositivos que vaya colocando son menores es decir ¿qué pasa si pongo repetidores cada de metros? no voy a tener que aumentar la potencia a nueve veces sino que voy a poner saltos y de esa manera logro ahorrar energía ¿por qué me interesa el tema ahorrar energía? pensando en la autonomía dejemos de lado por el momento la parte ecológica me interesa ahorrar energía porque de esa manera las baterías duran más ese es uno de los puntos en los cuales se dice diferencia de bluetooth puedo armar redes complejas voy a tener nodos de distintas jerarquías y voy a tener es decir no es como bluetooth que los nodos se comportan en forma similar ¿por qué digo similar? porque un nodo va a ser nodo auricular otro nodo va a ser nodo puntero mouse pero no tienen esa habilidad de actuar como repetidores ese es un punto trascendente para SIGMIL este libro es el que estamos usando nosotros como referencia lo tengo en forma de ebook es muy bueno es muy claro es muy entendible está orientado a una serie de módulos especiales que llaman XB XB es la parte de la frecuencia pero son muy populares no confundir SIGB con XB XB es un pedacito de SIGB lo recomiendo el libro este la introducción que tiene es muy clara y es un poco la que usé yo en la presentación hasta ahora y la podré usar en buena parte de la clase de hoy vamos a dividir la clase en tres partes historia bueno la parte de siempre de cómo se creó quienes participan cómo evolucionan después hablar de una norma que les recomiendo que traten de está muy bien descrito lo que voy a decir es poco académico tendría que parar la grabación para no auto-ingeminarme busquen en multipel está muy claramente descrito la introducción a la 802.15.4 por supuesto es introductorio pero le permite a uno entender conceptos y ¿qué hace? ¿qué hace? podemos hablar de Hope Spread Spectrum es decir espectro ampliado con saltos que emisorio de receptor cuando se conectaba por primera vez decidían la secuencia en la cual iban a ir saltando frecuencias y que por lo tanto aquel que no tuviera esa clave de salto de frecuencias no entendía nada veía todo como si fuera ruido en la parte de Spread Spectrum lo vamos a empezar a ver la semana que viene cuando empecemos a ver el hora y ahí vamos a entender un poco Spread Spectrum qué significa qué ventaja tiene acá nos aparece no el FHSS sino DSSS que significa Direct Sequence Spread Spectrum secuencia directa es otra otra concepción otra idea modulación PSK de fase y PSK 4 PSK y seguridad y después vamos a hablar un poco de los módulos y la configuración la parte general más genérica porque después hay que empezar a leer cada uno pero de cualquier manera tratar de ver cómo encarar un proyecto con SIGRI bueno SIGRI arrancó en el año 28 porque para la parte de sensores transductores no teníamos una solución por el tema por solución aceptable ni con wifi ni con bluetooth a partir de ahí empezó a con un conjunto de empresas que vamos a hacer una alianza con la idea de que se pudieran interconectar distintos dispositivos de distintas empresas y se creó en el año 2003 la norma 802.1 para la alianza por el 15.4 bien todos saben lo que es el INPE tienen una idea de lo que es el INPE entre otras cosas hace normas tiene programas de capacitación guías para las universidades es decir planes de estudio para bosquejos de planes de estudio para universidades y crean normas ustedes se pusieron a pensar que nosotros podamos enviar datos de una computadora a otra computadora es una maravilla que no empezamos a entender bien cómo funciona pero que es bárbara todo eso se debe a la normalización a que existen normas que dicen que es cada patita de un conector de RJ45 por ejemplo y que nos dice la trama es decir los paquetes de datos los paquetes de datos no van al azar tirados un bit al lado del otro sino que tienen que tener una cierta consistencia una cierta estructura tienen que tener seguridad tienen que tener CRC tienen que tener un preámbulo que diga lo que viene ahora es esto y que tienen que tener un posámbulo en el cual venga toda la parte de CRC por ejemplo tenemos un paquete de datos y tenemos que poner algo adelante y algo atrás eso está normalizado normalizado ¿por quién? normalizado por el IEEE con una norma que empezó hace muchos años que se llama 802 pero claro empezaron a aparecer después distintas normas distintas subnormas de conectividad entonces empezó a aparecer la 802.2 802.3 que eran distintas etapas de conectividad a través de redes después apareció toda la parte inalámbrica las normas vienen de la época de la de la época punto 15 punto 4 es una norma que da un pedacito del protocolo ISOCY que ahora lo vamos a mencionar nuevamente con un poco más de detalle porque quiero recordar que la vez pasada habíamos dicho que no tenían ustedes un manejo previo la idea del protocolo ISOCY vamos a dar dos imágenes tres imágenes como para tratar de entender de qué se trata en forma de dos imágenes tres imágenes nada nada de eso no lo pongan en el currículum después nos ponemos en el protocolo ISOCY o no me involucren a mí y vamos a ver que la 802.15.4 no soluciona algunos de los problemas de compatibilidad ¿qué significa eso? el eterno problema que tenemos los electrónicos que queremos conectar un producto de IBM con un producto de Apple y con un producto de ¿qué es eso? Julio Caca y que queremos que se conecte así si tenemos problemas para conectar el cañón con la computadora se imagina lo que es conectar si no está bien especificado conectar distintos componentes distintas piezas de distintos fabricantes entonces la norma esta a través de la adianza CIGI nos permite obtener algo que sea bastante consistente e importante para el ámbito industrial que es hablar de sistemas de sensores distribuidos de hecho nuestra vecina del otro de la pared se graduó como doctora utilizando justamente sistemas de sensores inteligentes ese fue su tema de grabación de doctorado bueno entonces en el año 2004 se aprueba CIGI se aprueba ¿por quién? por un conjunto de empresas es decir acá se dio el puntapié inicial al establecer características del 802.15.4 que lo vamos a usar nuevamente la semana que viene cuando hablemos del hora y también nos permitió entonces armar todo el complejo necesario como para llegar a interpretar de alguna forma el modelo de SOS en el año 2005 se puso en conocimiento del público sin fines comerciales y después empezaron a aparecer transeptores transeptores CIGI y ya a partir de ese momento tuvo uso en el mercado en el mercado comercial ¿cuáles fueron las empresas involucradas? miren fíjense empresas que ya lo hemos mencionado la semana pasada como la semana pasada no hace dos semanas como importantes para la parte de transeptores Honeywell ah Huawei y ahí empezó a tallar Huawei Freescale Eton para la parte de potencia Samsung Cimes Schneider Schneider en la parte de sistemas de potencia y el sistema de energía también tiene mucha trascendencia Texas ST querida ST tuvo que ver en la creación de CIGI son empresas involucradas que crearon lo que se llamó la alianza CIGI y esa fue la que terminó de apoyándose en la 802.15.4 completar un modelo que permitía interconectar Freescale con Philips por ejemplo bueno ahora vamos a hablar de los distintos tipos de módulos CIGI que podemos tener algunas palabras nos resultan conocidas porque tenemos una idea de lo que es el rutador ¿qué significa? ¿qué concepto tienen ustedes de lo que es un rutador? porque mi concepto también lo tenía como como si fuera un coordinador pero veo que no porque acá está haciendo la distinción un bidireccion es decir por ejemplo toma un paquete y lo envía para que llegue al destino en nuestro caso por ejemplo podría ser la repetidora que estamos comentando podría ser la repetidora pero repetidora inteligente porque no sería bueno que el paquete envía se lo manda todo el mundo porque vamos a perder eficiencia hace muchos años hace 20 y pico de años estábamos haciendo una de las primeras prácticas de redes de datos en tecnológica a la mañana en el curso de la mañana y el director de departamento había configurado su correo electrónico estoy hablando hace 25 años con su correo electrónico para que cada 10 minutos se logueara y fuera descargando el correo electrónico que le iba llegando en ese momento en la universidad lo que había de vuelta estábamos recién empezando a hablar de lo que era internet hace 25 años entonces lo que había era una gran zapatilla de conectividad es decir que todos los paquetes de datos iban por todos lados entonces yo estaba proyectando un software llamado un sniffer de oler para que que lo que hacía era mostrar todo lo que estaba pasando por la red y de golpe por raso vemos que aparece la identificación del director de departamento y aparece su clave de correo electrónico sin encriptar porque en esa época no había los dramas de seguridad que tenemos hoy en día desesperadamente para llamarlo por teléfono después aparte era bastante dormilón llamarlo a una hora en la cual no fuera demasiado temprano como para despertarlo pero demasiado tarde para que fuera complicado para avisarle por favor cambia tu password de correo electrónico porque ya sabía 25 alumnos ¿qué pasaba ahí? no había entrutadores entonces se perdía un montón de tiempo en que toda la información fuera a todos grados y cada una de las computadoras decía no es para ti ¿para qué no molestás? entonces un router lo que hace es ver tiene un mapa algo así como Google Maps que me muestra el tránsito o Waze que me muestra el tránsito sobre un mapa de la ciudad de la cual me estoy moviendo entonces lo que hace el arrutador es me llega un paquete que tiene que ir para allá entonces se lo voy a amangar para allá dirigido directamente al cable que va para allá cuando digo cable significa conexión en forma genérica fibra óptica radiofrecuencia lo que sea y no para todos lados de esta manera lo que hago es enrutar los paquetes dándole inteligencia qué pasa si se corta uno de los cables se tiene que hacer una reconfiguración automática ustedes seguramente no se van a enterar una reconfiguración automática para buscar un mejor camino ¿por qué lo recalco esto? porque lo vamos a usar en unos minutos en internet mando 10 paquetes desde acá a qué sé yo a al Massachusetts Institute of Technology esos 10 paquetes que yo envío ¿todos van a seguir el mismo camino? buena pregunta ¿no? todos juntos en el otro sí una combinación del otro decimos que en frecuencia puede llegar a cambiar el mismo camino Se determinó cuál es el mejor camino desde la Universidad de San Martín al Massachusetts Institute of Technology. De paso, comento que a 100 metros a la redonda en el campus hace 8 años tiene Wi-Fi con una potencia descomunal libre, sin problemas y abierto para todo el mundo. Todo el campus tenía acceso a Internet sin ningún tipo de conveniente. No tenía que poner un router especial. Entonces, determino en este momento cuál es el mejor camino. El mejor camino va a ser, por ejemplo, de acá a San Pablo, de San Pablo a Bogotá, de Bogotá a Miami y de Miami a Boston. ¿Por qué? Porque en este momento me dieron ese mapa, tengo el Waze que me dice cuál es el mejor camino. ¿Qué pasa si justo, como hay un huracán en Miami, empiezo a tener problemas de conectividad en el nodo que está en Miami? Cuando voy a mandar el segundo paquete, justo en ese momento empezó el ventarrón y en lugar de mandármelo a Miami, me lo manda a Texas. Y después sí, a Boston. ¿Cómo hago en Boston? Son distintos caminos, distintos... Bueno, ahí viene justamente uno de los grandes éxitos de toda la parte de normativa y del modelo ISOCIC. Esto es para ir creando expectativas. Entonces, cuando vean el modelo ISOCIC, van a tener que decir, ¡pá! Para decir, cada paquete, dime el número. Entonces, el receptor tendrá que ir armando los paquetes, digamos, el paquete general, el paquete de datos, de acuerdo con la secuencia. Entonces, puede ser que el paquete que fue por Texas va a tardar un poco más en llegar, supónganse. Pero, en el receptor, voy a ver que viene el paquete 127, espero el 128, y después me llegará el 129. Supónganse que el 128 pegó un camino distinto, tarda más, voy a esperar un ratito hasta que llegue el paquete 128 y voy armando, entonces, en forma sucesiva, todo el grupo de datos, los 10 paquetes de datos que voy a recibir. Lo cual, ¿se dan cuenta que se requiere inteligencia? Entonces, los enrutadores toman paquetes y los reenvían, pero con inteligencia. Por ejemplo, ustedes cuando dicen, cuando entran en Google, ustedes dicen Google.com, y ese Google es un nivel de conocimiento. ¿Cómo es que se maneja Google.com? ¿Con la inscripción? Claro, cada... va a tener acción. Recuerden que habíamos visto... gracias. Gracias. Entonces decía La dirección de la página En un número diferente Y eso está distribuido por todo el mundo ¿Puedo colocar yo Una dirección Un nodo Mío En esos En esos traductores Sí, lo puedo hacer De hecho tenemos El nodo Lora Lo tenemos incorporado Si yo puedo hacer El nodo Lora Que tenemos acá Al peco Lora Que tenemos arriba De la obra Porque bueno En el primer ordenador de San Martín Creo un nodo Propio Dentro de toda esa estructura Entonces tengo En distintos lugares del mundo Repetidores De Perdón Repetidores De De letras A números Y que tienen que estar Todos sincronizados A través de una organización Y no cualquiera se puede meter Porque si yo llevo A interferir O mandarme una macana En uno de esos Traductores Se me arroba En tanto De esperanza De general Entonces tienen que estar Súper protegidos Y tiene que haber Algún protocolo Con el cual Se le va a decir Actualizá este nodo Vos también Vos también Vos también Hablaré de todo el mundo Entonces Nosotros vamos a necesitar Obligatoriamente Que en toda red SIGVIL Exista Un coordinador Es Mandatorio Que haya Un coordinador Uno solo Después voy a tener Modos Tontos Si ustedes quieren Que es lo que llamamos End Devices Que será el nodo Al cual le voy a poner El conversor analógico digital Para ver La temperatura O le voy a poner Un relé Para prender Una luz ¿Qué distancia puedo manestrar? 100 metros Hablando Siendo cuidadoso Para el manestro De potencia 100 metros Usa alguna de las bandas Libres Digamos Sí Las ISM Que son la instrumentación Científica Y medicina Verdad ISM Que son libres Tengo Varias alternativas Hay una banda Que es universal Libre Que es la banda De 2,4 gigas Pero ahí tengo Ya Teníamos bluetooth Tenemos Wi-Fi Podemos poner Zigbee También podemos Poner Zigbee Hay otras Frecuencias Que tienen Mejor comportamiento Para atravesar Paredes Por ejemplo Ya no tenemos Ya no tenemos Que tener El dispositivo A la vista El dispositivo Receptor Con el cual Tenemos que Comunicar a la vista Sino que puede Atravesar Paredes Y en todo el mundo Existen Distintas ISM Bandas ISM Por ejemplo Asia 433 MHz A ver Que espera Que yo le conteste Estamos En la Argentina Si se usa Cuento un par De anécdotas Hace unos años La Universidad De San Martín Estaba haciendo Relevamiento De Relevamiento Del espectro Electromagnético Que lo había Contratado La Secretaría De Comunicaciones Y en el interior Se encontraba En las provincias Porque con razón Se ofenden Los amigos De las provincias Si lo llamamos Interior Y si ustedes Que son el exterior En las provincias Se encontraban Por ejemplo Que había canales De televisión Que para sus enlaces Utilizaban Bancas Que estaban Reservadas Para la Telefonía Celular Miren Se puede Encontrar Yo hice Yo hice Un relevamiento No hice Un relevamiento Sino que hice Una experiencia En el Microcentro De Buenos Aires Que lo vamos a ver Cuando veamos Que perdió En el cual Aparecían Proveedores De telefonía De telefonía Celular Entre comillas Desconocidos Utilizando bandas Que estaban Deservadas Pero vas a hacer Esa banda Se estaba usando En Quilmes Y en Zárate Y por lo tanto Ahí no se usaba Esa banda Entonces alguien Ponía Un sistema De comunicación Con un falo Diciendo Pepito Y total No pasa nada Lamentablemente No hay No hay penalidades Para quien haga eso En una época Se decotizaban equipos Pero después Habían unos pelotes legales Pero hay un interregulador Con eso Aún has escuchado Habla No me sale el nombre Creo que Es un conjunto Con dos Sí Pero en la ronda Sí, sí En la ronda Digamos Va cambiando el nombre De acuerdo con Las administraciones Gubernamentales Pero ¿Cuánto 33? Pero ahora Si yo detecto Que alguien Está optimizando 433 ¿Qué pasa? Debería ser No, no No, no No, no No, no Yo digo que No debería haber Debería haber sanciones Pero no No hay Sanciones Porque no No existe No se está Molitoriando El espectro Es como que no O sea Es como está Que yo sepa No está Dicho Legalmente Digamos Por ejemplo 915 Ahora voy A esa historia En Europa Es 868 MHz Y en América del Norte Es 915 MHz Pero 915 MHz Frecuencia central Y después Va de 902 Hasta 928 Esa era La asignación En Argentina Para La Banda ISM Y en esa Frecuencia Se habían puesto Por ejemplo Lo ¿Qué sucedió? Hace unos años Se le asignó Al Excel La frecuencia Una Banda de frecuencias En el rango 902 A 915 MHz Con lo cual Como ya se estaba Trabajando en Lora Significó que La gente que estaba Trabajando en Lora Se iba a encontrar Superpuesta Con una potencia Mucho mayor Que iba a ser Nextel Trabajando en esa banda Pasaron varias cosas La primera de ellas Es que Nextel Nunca se Alcanzó A Imponer en esa banda Porque Nextel Fue comprado Por Personal Y por lo tanto No se le podía Asignar Esa frecuencia Porque Tenía No pueden tener Por razones de competencia No pueden Acaparar Frecuencias Entonces Por ejemplo Cuando Incorporan En una zona 4G Las frecuencias De 3G Las tienen que Liberar Porque si no Hay Una Sobreabundancia De captación De frecuencias Conclusión Se asignó Nextel Hasta donde yo Sino Una solución Y en este momento Estamos en el mismo ¿Qué se tuvo que hacer? Lo que se tuvo que hacer Es Adoptar Una normativa Que es Una normativa Australiana Que usa Solamente De 915 A 928 Milagres Lo cual Felizmente Y con la tecnología Existente Para los módulos Que ya Habían sido Vendidos Trabajando En la banda Americana De 912 A 928 Hubo que Reprogramarlos Hubo que Actualizar el firmware Y se puede Utilizar Eso Felizmente Porque Por tema De firmware Y que se puede Actualizar Porque Si fuera En la época En la cual Eran todos Circuitos Distretos Había que Empezar a soldar Micro Inductores Y micro Capacitores Para cambiar El tiempo De trabajo Es decir Que Las leyes En nuestro país Son Recomendaciones Si no hay Una Una No Existen Las Implementaciones Si Se cumplen No ¿Por qué? Porque no hay Poder de policía Claro Y yo Si no quiero Tener problemas No me voy A poner A usar Una banda Que no tengo Permitido Porque Probablemente No me pase Nada Desde el punto De vista Legal Pero Mañana Me ponen Una portadora Así grandota En la frecuencia Que yo estoy Trabajando Y no me puedo Comunicar Y no tengo A quien ir A vestir Y manejar Entonces Siempre Es recomendable Como buenos Profesionales Tomar Las normativas Y cumplir Gracias Cosa que No se hace En todas las ocasiones Cosa que Hay un tema También No me pregunte Por qué Pero Todo lo que Es que están Por el En la frecuencia No hay Es que es más Costoso Que lo que están Imagino Por el chino Los otros No se Por el ¿Por qué? Yo lo que estuve Viendo De módulos Por ejemplo Hay un montón De poblaciones Pero siempre La urgen En la banda De 433 Y los de 915 Son más Caros Y los que Están Averiguando Más baratos De 433 ¿Cumplen Con todas Las normativas? No se Voy a Espolear Un poco La clase que viene Pero Hay dos cosas Intimitas Una es Lora Y otra es Lora One Lora One Es Un stack Completo De comunicaciones Enseguida vamos a hablar De lo que es Un stack Completo De comunicaciones Que permite Que el módulo Que lugar Se comunique Con el módulo Rota Con el módulo Rota Sin problema Ahora Sin Lora Solamente No puedo Garantizar Es decir El módulo Crude Se va a poder Comunicar Con el módulo Crude Seguro Pero después Con el resto Lo sí Claro Tiene que ser El mismo Es decir Por ejemplo Nosotros Dicimos hace un ratito Que XB En la parte De radiofrecuencia Entonces Yo puedo hacer Un enlace De radiofrecuencia Entre dos módulos XB De manera Que actúen Como un caño Un caño Significa Que le mando Algo de este lado Llega de este otro lado Y lo escupe Directamente Convirtiéndolo A serie Común Y lo distribuye Es decir Actúo como un caño Solamente Para eso No puedo dar Instrucciones De inteligencia A los dos módulos Que se están comunicando No le puedo decir Por ejemplo Cambiame De frecuencia De trabajo De canal De trabajo Sino que Es radiofrecuencia En 915.2 Comunicado Con 915.2 Megafers Punto Chao Listo ¿Está? ¿O idea? Entonces Ojo Cuando uno compra Un módulo Tiene que ver Qué características Tiene Es decir Si cumple Con toda la normativa O me sirve Para comunicar En radiofrecuencia De los módulos Por supuesto Por supuesto Ahora Si yo quiero hacer Un sistema En el cual Se puede llegar A conectar Un montón de gente Tengo que seguir La normativa Cuando digo Un montón de gente Significa Un módulo Con Kitech Con un módulo Microchip Y ahí Si tengo que cumplir Con las normas Hemos hablado Del coordinador Y de los módulos Finales Que son los módulos Que adquieren datos O actúan como actuadores Y en el medio Eventualmente Puedo colocar Un enrutador Es decir Tiene que haber Coordinador Sí Tiene que haber Enrutador No necesariamente Tiene que haber End devices No necesariamente Lo que sí tiene que haber Es un enrutador ¿Por qué? Porque puedo conectar Un enrutador Con un Perdón Un coordinador Con un enrutador Y puedo comunicar Un coordinador Con un end device Necesito dos El que tiene que estar Obligatoriamente Siempre Es el coordinador Y el Rucker Sería El que Ahora lo voy a dar Con un dibujito Y no se lo entendemos Mejor Bueno De acuerdo a la funcionalidad Van a ser Dispositivos Con todas las funciones Posibles Con Algunas Funciones Disponibles Y después El coordinador Del Personal Error Enetor Personal Error Enetor Significaba Que es De acceso Reducido Típicamente Siente Entonces La redonda Bueno Acá vamos a usar Colores El coordinador Va a ser Violeta En el enrutador Va a ser Color Mostaza El dispositivo Final Va a ser Color verde Entonces La primera Topología Que yo puedo Imaginar Es estrella Esto me Hace recordar Bastante La topología Del bluetooth Entonces Fíjense Coordinador Que se conecta Con un router Que se conecta Con un dispositivo Final Después Tendré La configuración Cluster Tree Árbol De Clusters En el cual Siempre Tengo Un coordinador Y tengo Fíjense En cada uno De los Clusters Voy a tener Un router Por eso Que insistíamos Antes En la idea Del router Es decir Que toma Un paquete Que Este End device Le tiene que Que está midiendo Temperatura Por ejemplo Le tiene que decir A este otro End device Que es el que Activa El calefactor Pero tiene que pasar A través del router Del coordinador De otro router Y llegar al dispositivo Final Lo cual Cada Nodo Tendrá Su dirección De la misma Manera Cuando yo Conecto Una computadora A una red Se arma Todo un proceso De identificación Cada Placa De red De una computadora Tiene una Dirección propia La que se llama Map Address Dirección Map Media Access Control Entonces Nuestras Nuestros módulos Tendrán Una dirección También Pero Hay un punto En el cual Yo no voy a tener Que conocer La más Address De la Placa de red De la computadora Porque sería De vuelta Conocer Una Chorrera De números Que No tiene sentido Que me desacuerden En el proceso De comunicación De conexión Se va a comunicar Con El Enfrutador Que está vinculado Esta Computadora Y va a decir Buena Yo soy El número Ah bueno A partir de ahora Te vas a llamar Vos PC Lab 4 C 1 Y a mi Va a resultar Mucho más fácil Ubicar PC Lab 4 0 1 Que una Chorera Sede En números Hexadecimales Lo mismo Va a pasar En forma Transparente Para nosotros En una Configuración Traster 3 Y después Tenemos Otra Y ahora Vamos a ver Mesh Mesh Es Red Y acá Nos aparecen Varias cosas En primer lugar ¿Puedo utilizar Estos routers Como repetidores Para lo que dijimos Antes? Los routers Los que están Colón Mostaza Exactamente Lo que no me queda Claro Profe Es Debe haber Una situación Económica Entre el router Y el End device Porque veo Que hay dos ramas Que no tienen End device Supongo Que esos Últimos Dos routers Que finalizan En la rama Están actuando Tienen una finalidad La cuestión De por qué No emplear Un end device Ahí es Una cuestión Económica Porque no es Esa es lo que yo Le estoy requiriendo A este nodo Es una inteligencia Que el end device No tiene Es decir ¿Le puedo conectar Un conversor Analógico digital A este router? Sí De hecho Probablemente Sea El mismo Módulo Que en el End device Pero Reprogramado Distinto O Puede ser Que el End device Sea De menor consumo Y de menor costo Como que El router Me da ciertos Alcances Que capaz El end device No Claro Pero de vuelta ¿Puedo yo Un router Programarlo Como end device? Sí Un end device ¿Puedo Programarlo Como router? No necesariamente Normalmente Los end devices Tienen Menores Capacidades Usan Micros Más baratos Y tienen Menos Prestaciones Contesté la Pregunta Ahora Fíjense Que La configuración Cluster Tree Es bastante Piola Porque nos permite Colocar repetidores Separar redes Vincularlas Entre sí Pero ¿Qué pasa Si se me corta El enlace Acá? Si se me corta Este enlace Acá Todo esto Me va a dejar Si vas a Tener un esquema Tipo Maya El esquema Tipo Maya Me da La posibilidad De redirigir El tráfico De hecho Nuestra configuración De internet También Permite redundancias Para el caso De que falle Un nodo Con lo cual La más Simple a implementar Es la Estrella La que Me resuelve Un montón De problemas Es la Cluster Tree Porque me permite Hacer repetición Pero La más funcional Y más compleja De implementar Es la Mesh ¿Qué dijo Que nos Permitía La de Clusters? ¿Uno de problemas Porque permite? Actúa Como repetidor O sea La topología Mesh Supónganse Ustedes Que tengo Un interruptor Con el cual Quiero Prender Esta lámpara Entonces Cada nodo Se identifica Se supone Que uno De esos nodos Actúa Como coordinador Y al identificarse Cuando yo digo Quiero acceder A la lámpara Esta Tengo que saber Cuál es El punto En el cual Está conectada La lámpara La lámpara Dijo Buena Yo soy Tengo Esta dirección Así grandota Soy lámpara Soy lámpara Cuando el interruptor Dice Quiero alcanzar La lámpara Entonces Se establece Como se tiene El waste De todo El conjunto Se determina Cuál es el camino Más rápido Recuerden Cada router Tiene que tener Capacidad De poder Almacenar Con quienes Está conectado Ahora ¿Qué pasa Si se me rompe Un enlace? Es decir Si el enlace Este que tenía Se me rompe Porque Por ejemplo Se cae Se corta La alimentación Y se caen Esos nodos Bueno Automáticamente El sistema Se reconfigura Y pasa A través De Otros nodos Esa Es la gran Virtud De La conectividad De la topología Tipo Amor Todo eso Se debe Programar Pero No necesita En el momento En que se me caiga Al nodo No necesita La actuación Del ser humano Pero se supone Que el ser humano Lo programó Anteriormente Este dibujito Ya lo habíamos visto Con bluetooth Recordemos entonces Zigbee Tiene Baja Tasa De transferencia El alcance Es Un poquito Mayor Que para bluetooth Llega Casi a 100 metros Y después Tenemos Por allá Abajo Algo Novedoso Lora Lora Tiene Alcances Fuera De lo habitual Estamos hablando De Más de 10 kilómetros Lo importante Es que son 10 kilómetros Pero alimentados Por pilas Y ahí depende Mucho De la implementación Que haga Cada fabricante Por ejemplo En el caso De bluetooth Habla Y depende Del fabricante Depende De la De la tecnología Que el fabricante Imponga A sus Semiconductores Para garantizar Bajo consumo Vamos a hablar Del modelo ISO ISO Es International Standard Organization Es decir Organización De estándares Internacionales Y OSI Es Open System Interconnection Es decir Interconexión De sistemas Abiertos ¿Qué quiere Significar Abiertos? Quiere Significar Que voy a Poder Conectar Una computadora Asus Con una Computadora De Lo cual Si uno lo piensa Es un milagro Porque uno No sabe Qué es lo que Tiene Google Del otro lado ¿Tendrá Una Asus O una Dell? Yo me Me iría Decir Que no Y sin embargo Ustedes Pueden acceder A Google Pensemos En algo Más Simple Que eso FTP Es un Protocolo De comunicaciones Que me Permite Por ejemplo Si yo Conozco La dirección Del servidor De la otra Computadora Entrar En la otra Computadora Y ver El directorio No digo Ver el directorio Es ver El directorio De la computadora Y puedo Acceder A archivos Si estoy Autorizado Acceder A archivos Es algo Que en general No le damos Y cinco De pelota A eso Pero es muy Viola Cuando uno Quiere Por ejemplo Hacer Backup De un pedacito Copiarlo En una Computadora Remota Y uno Se pone A pensar Estoy Conectando Una PC Corriendo Linux Con una Mac Que está En forma Remota Conectada Si Porque Hay de Por medio El respeto De ese Protocolo Y source Por supuesto Que todo Tiene un Precio Porque A medida Que voy Subiendo Ahora vamos a ver Que está Vamos a Mencionar Un poco Que está Dota En esas Etapas Esos Pasos Le voy Alegando Preámbulo Y posámbulo Es decir Yo quería Transmitir Un paquetito De datos Y termino A medida Que voy Subiendo Dentro De la Estructura ISOCY Le voy Agregando Más Cosas Voy Encapsulando El paquete Que tenía Hasta ahora Y le voy Agregando Más Cosas Y después Cuando llego Al receptor Al otro Lado Del mundo Le empiezo A sacar Cosas Hasta llegar Al final Al paquetito De datos Que quería Transmitir Lo cual De vuelta Parece que Fue una milagrosa Pero Es tan milagroso Que uno Puede tener La satisfacción De comunicarse Con cualquier Cosa En cualquier lugar Del mundo Sin saber Lo que había Doctorado Las primeras Experiencias Que yo tuve De este tipo De comunicaciones Que me puedo asegurar Que cuando Se lograron Se produjo Un silencio Seculcral Y después Una explosión De júbilo Fue Estábamos Trabajando En el INTI Y Existió En el año 88 89 Y 90 Un proyecto Originado En España Para conmemorar Los 500 años De la llegada De Colón A Média No le pongamos Dispulimiento A Médica Porque es Es herir Susceptibilidad De ser un bien En el cual A través De un Instituto Que es El Politécnico De Barcelona Era de Barcelona Pero Bueno La Universidad De Barcelona Ahora me olvido El nombre exacto Es Es Espectacular Se coordinó La elaboración De un Proyecto Multiusuario Y sin acuerdo A la semana Que viene Se los traigo Porque lo tengo guardado Que era Fabricar Un chip Con Un único chip Por razones de costo Que tuviera Un integrado Diseñado Por Colombia Otro integrado Diseñado Por México Otro diseñado Por Brasil Otro diseñado Por Argentina Por razones de costo En lugar de hacer Un integrado Para cada uno de nosotros Hacían un solo integrado Con un montón De pedacitos De cada uno De nosotros Y que a cada uno De nosotros Que nos daban A cada uno De nosotros La obrera De silicio Pero conectado Solamente Nuestro integrado El integrado De todos Pero a mí Me lo daban Conectado Con Mi pedacito Sobre mi Pedacito Sobre Mi diseño Entonces Había Que enviar A Barcelona El Diseño Del integrado El VHDL No fue El VHDL Porque todavía No se había popularizado Pero en la configuración Del VHDL Lo primero que se nos ocurrió Era enviarlos En disquets Con el riesgo Que significaba De que los disquets Al pasar por Cualquier Medio de detección Los podían llegar a ahorrar Entonces Empezamos a En ese momento No había Whatsapp Era por medio De llamada telefónica Nosotros En el INC Teníamos Una computadora En Barcelona Tenían También Computadoras Más De visita De colinas Habían En la década En el año Noventa Habían desarrollado Una red Muy elemental Que se llamaba Tecnic Entonces Del lado de Barcelona Nos crearon Una cuenta Y por un protocolo Que para ese momento Era Inimaginable Porque no entendíamos Bien Cómo era Que pasaba Nosotros Desde el INC Pudimos llegar A loguearnos En la computadora En Barcelona En el momento En el cual Le dimos Enter Después de poner La clave Que nos había Mandado por carta Y ver Que después De un De un tiempo Apareció El Símbolo Que nos habíamos Loguidado Ya Fue una explosión Bueno Una vez Que hicimos eso Transferir el archivo Fue una cosa Que tardó Minutos Porque se imagina Que la velocidad De comunicación En aquella época Era Horriblemente baja Pero después Unos minutos Nos apareció Que había llegado El archivo Después Ellos lo verificaron Y se detectó Que se había Comunicado Eso Esos son Los orígenes De la parte De la comunicación Claro Nosotros En ese momento Habíamos Seguido Todo el protocolo ISOCY Sin sabernos Sin tener Idea de lo que era El protocolo ISOCY El modelo ISOCY El modelo ISOCY Pero El resultado Fue Que pudimos Acceder A una computadora A miles De kilómetros Era mágico Estas son Las siete etapas O siete capas Porque hay Dibujos que se los ven Como si fueran Los aros De una cebolla La interfaz física La parte de datos Red, transporte, sesión Presentación Y aplicación Aplicación No es lo que nosotros Creemos De esa aplicación Sino que la aplicación Es El punto En el cual Acá arriba Estaría nuestra Aplicación Así que esto Es lo que permite Vincular Con el usuario Para que el usuario Obtiva su aplicación Es decir Esta no es la aplicación Del usuario La interfaz La interfaz Exactamente Pero a nosotros Nos interesa La parte De Conexión física En raíz de los 32 Respecto al protocolo De ISO Respecto al modelo De ISO Sí No se creó En raíz de los 32 No existía ni ISO Siquiera Pero sí Es la capa física Más 12 Menos 12 Vol Es la capa física A nosotros Nos alcanza Para lo que estamos Hablando del ciclico En la capa física Solamente No ¿Por qué? O sea La parte física Digamos Es una parte Únicamente De Lo que sería La modulación La comunicación Bien Esa es el punto Ese es el punto Nos falta Raíz de transporte Claro Nos falta No Transporte no Transporte no Nos quedamos Mucho más abajo Simplemente Un poco De juntamiento A ver El modelo de ISO Entonces Aplicación Aplicación Son APIs De alto nivel Como compartir Recursos Y acceso Remoto Archivos Presentación Traducción De datos Entre un servicio A red Y una aplicación Que incluye La codificación De caracteres La compresión De datos Y el cifrado Y descifrado De datos ¿Qué significa eso? Que si yo Tengo Pongo un ejemplo Que hoy en día Ya no es así Pero Si yo Estoy comunicando Una PC Que trabaja En ASCII Con una computadora IBM Que trabaja Con el SD IC SD E CD IC Que es Un ASCII Versión IBM Que en su época Tengo importancia Bueno Ahí se produce La traducción Y La parte Que a nosotros Nos interesa Es Capa física ¿Qué? Medio físico De transmisión Puede ser Fótico Fotónico Es decir Fibra cobre Es Especies De En redes De transmisión Fotónicas Como De Se me activó Siri ¿Qué habré Dicho? Un momento Ok Encontré Esto en internet Para fibra Óptica Eléctrico Échale Un ojo Gracias Enlace De datos Dijimos Física Bit Audios Transmisión Y recepción De flujos De bits Sin procesar Por un medio Físico Esa sería La capa Física Enlace De datos Trama Transmisión De datos Confiable Entre dos Nodos Conectados Mediante Una capa Física Es decir Nosotros Necesitamos Que La parte De enlace De datos La parte Red Estructura Y manejo Video Y el control De tráfico No Ya El control De tráfico A nosotros Con los patelitos Que manejamos No nos preocupa Está bien Pero por eso Necesitamos Con la parte Dos Con el La capa Dos Nos alcanza Pero ojo No estoy diciendo Que no haya Que implementar Esto Lo que pasa Es que La 802.15.4 Incorpora La capa La capa Física Y la capa Map Que es lo que nosotros Necesitamos Del manejo Del direccionamiento La más Padres Que estaba Flaca Entonces La 802.15.4 Involucra Estas dos Partes Ojo Hay que implementar El resto Entonces Esto Es lo que nos da La norma De libre empleo Entonces La Capa de red Y lo que viene Para arriba Está definida Por la Alianza ZigBee Que involucra La topología Red La parte De seguridad AES Que es Encriptado Típicamente De 128 bits Y después El Operativo El framework General De operación Por lo cual Nuestra Implementación Del modelo ISOCY Está dado Por La parte En azul Que nos la da La 802.15.4 Y la parte En Color crema Que nos la da La alianza ZigBee Y la parte Amarillita El Diseñador Esta Parte Esta parte Nos la tiene Que proveer Un chip Que Maneja También La parte Radio Tiene que Controlar La parte Radio ¿No? No, Víe pensando A ello Que ZigBee Era Que Estaban Únicamente No Con lo cual Entonces Recordemos 802.15.4 Maneja La parte Física Y la parte Más Es decir La parte Dirección Y el resto Está implementado Por La alianza ZigBee Vale decir Que Si me aparece La alianza Pepito Montándose Sobre la 802.15.4 Puedo Crear Entonces Módulos Pepito ¿Cómo Manejo Yo Esta Parte ¿Cómo Lo manejo? Fíjense Que es 32 64 128 Lo cual Diría Que es Programable ¿Cómo Lo puedo Manejar? Como El usuario Digamos Yo Diseñado Yo Imagino Que tienen También Comando Tengo Dos opciones Una La de Los comandos AT Que se vio Por Formato Série AT Viene De la época De los Modern Faze Los Modern Faze Son De la década Del 90 Modern Telefónicos Las Mejoras De los Modern Faze Son Este tipo De marcas Que tienen Una Explosión Y que De golpe Por Razo Desaparece Los Modern Case Fueron Históricos Crean Los comandos AT Para Programarlos Y después De golpe Por Razo Desaparece Claro Y después Cada módulo De Bluetooth De ZV De Wi-Fi Tienen Comandos AT Pero Ojo No es Solamente Significa Colgarle El Teléfono Porque No tiene Sentido Esa Interpretación Tendrán Comandos Módulos Módulos Cada fabricante De un módulo De lo que sea O la otra Es que el fabricante Me dé bibliotecas Para que yo la incorpore En mi proyecto De El Microcontrolador Es una manera Más Eficiente De usarlo Pero También Me requiere Un Esfuerzo Mayor Porque Mandar Comandos AT Lo hago fácil Empiezo a armar Strings En la memoria Flash Y Le mando A una Función A una Tarea Que se encarga De enviar Por línea Serie Le voy Enviando Punteros A los Strings Que los Sacan No tengo Que Volverme Con bibliotecas Ni nada Si no Tengo Que sacar Por línea Serie Por la Word Tengo Que sacar Strings Ah Punto Chao Listo Tengo Que ver Cual Es la Solución Más Adecuada Para mi Proyecto Todos Tienen Comandos AT Capas Físicas La capa Más baja Del modelo Se encarga La topología Red Y las Conexiones Globales Entre el Computador Y la Red Refiriéndose Tanto al Medio Físico Como a La Manera Que la Información Se Transmite Cumple Con Las Funciones De Especificar La Información Sobre Medio Físico Tipos De Cábales Micrones Dice Cómo Es que Se realiza La Comunicación En qué Frecuencia Se hace Si es Inalámbrica Definir Información Sobre Los Voltios Por eso Decíamos Que el Resilio 32 Incorpora Se puede Ver Como Implementa El Modelo ISOCY En la Capa Física Los Voltios Y Las Características Fusionales En la Interfaz Red Y Garantizar La Existencia De Una Conexión Aunque No La Finalidad La Fiabilidad De La Mismo Si Anda Bien O No Bien Por ejemplo Supóngase Que Armo Mi Módulo Sobre La Placa Núcleo Y Me Comunico Con Un Módulo Sigue Lo voy a manejar Por comandos AT ¿Qué es lo Primero Que voy a Hacer Antes Que Cualquier Otra Programación Baja Ahí Entonces Envío AT 0D 0D Hexa Que es Retorno De Carlos Que se Utiliza Como Idea De Fin Y ¿Qué me Tiene Contestor En Módulos ¿Está Bien? Ok Ok ¿Qué Significa? La letra O Y la letra K En A Bien Estás Ahí Entonces Ahí te Reprograma ¿Qué Significa Te Reprograma? Significa Que Programa Cosas Como Te Le digo Un dato Le digo Una Programación Un AT Lo que Sea Devolvemelo Porque quiero Comprobar Pero Lo recibiste Bien Entonces Le digo AT Echo Echo Igual Igual A Una Cero De Hexa Así que Retorno De Tato Entonces El Tipo Cuando Lea eso Dice Ah Todo lo que Me llega Te lo Tengo Que Reviar Porque Vos Querés Saber Si Lo Recibí Bien O Si Le digo Sin Echo Simplemente El Otro Me va a Contestar Ok Que Entendió El Comando Bueno Eso es lo que Se programa Con comandos AT Puedo Seleccionar Después El trabajo En los Modelos Que Lo Permite La Capa De Enlace De Datos Que Es la Parte Que Nosotros Usamos Se Ocupa Del Redireccionamiento Físico Detección De Errores Acceso Al Medio Y Control Del Flujo De Ante La Comunicación Siendo Parte De La Creación De Protocolos Básicos Para Regular La Conexión Entre Sistemas Y Acá Recalcamos Yo Puedo Utilizar El Módulo CP Como Para Que Actúe Como Un Caño Si Yo Lo Programo Para Que Actúe Como Un Caño Lo Que Entra Por Un Lado Va A Llegar Al Dispositivo Destino Tal Cual Del Dispositivo Destino Se Tendrá Interpretar O La Otra Es Que Yo Lo Programo Para Que Agregue Inteligencia En la Comunicación Por medio De Los Comandos La Física De La 802 154 Dice Acá es Un Tema Bastante Interesante ¿Cómo Hago Yo Para Comunicar Dos Nodos Dentro De Una Maya Porque Ahí Tenemos Un montón De Dispositivos Que Están Queriendo Comunicarse En una red Pableada La cosa Es bastante Simple Se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detection Es decir Dejección Deportadora Carrier Sense Lo escribimos Carrier Sense Collision Detection Multiple Access Collision Detection ¿Qué significa eso? Significa que Sobre una red Pableada Se detecta Que es la Portadora Es decir Que hay Más dispositivos En red Es decir Detectar Simplemente Una Radio Frecuencia Que pueden Haber Múltiples Dispositivos Que quieran Acceder Entonces Voy La cadena Cableada Me fijo Si hay Portadora Bien Hay portadora Excelente Veo Si alguien Está transmitiendo Si hay Datos Sobre Ese Enlace Si no Hay Datos Bueno Obviamente Si hay Datos No Transmito Espero Un tiempo Y ahí disparo Un timer Adiatorio Para ver En qué Momento Voy a poder Intentar Nuevamente Conectarlo No hay No hay No hay Nadie Transmitiendo Voy Y me Pongo A transmitir ¿Qué pasa Si justo En ese Momento Otro Dispositivo Se pone Hizo 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 Lo mismo Que hice Yo Pero se pone A transmitir Justo Encima Mío ¿Cómo Hacemos Para detectar Si hubo Una Colisión Accedimos Al medio Simultáneamente ¿Cuál sería La prueba Que ustedes Sabían Esa Detección Que hace Que está Recibiendo Llegaron Dos paquetes El que está Recibiendo Lee Lo que Le llega Por el Tario No se lo Entiende No lo Entiende Pero lee Lo que Le llega Por el Tario Pero yo Emisor Porque yo A ver Estoy transmitiendo Un dato Importante Pero de otro Grado No lo reciben Porque Otro se montó Justo Sobre lo que Yo estaba Transmitiendo Entonces yo Transmisor Me tengo que dar Cuenta Que es imposible Que el receptor Haya entendido Lo que yo Demandé A ver Si la Transmisión Anduvo bien Yo transmito Algo El receptor Lo recibe Tal cual Si yo Transmito Algo Y hay Otro Que Transmite Algo También El receptor Va a leer Una mezcla De los dos No lo va a entender Ahora ¿Qué pasa Si nosotros Detectamos De que Estaba Libre El canal Lo tratamos De ocupar Simultáneamente Y lo que Vemos Es que En el cable Aparece algo Distinto A la relación Que se inscribimos Ahí se inscribimos Un error Los dos Nos damos cuenta Que escribimos Algo Y lo que aparece En el cable Es una mezcla De lo que nosotros Estuvimos Que nos entienden Entonces ¿Qué hacemos? Los dos Nos asustamos Hubo un problema Los dos Nos retiramos Simultáneamente Los dos Nos retiramos Los dos Nos retiramos ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a intentar La pregunta? No nos ponemos De acuerdo Porque no tenemos Forma de problema De acuerdo Lo que hacemos Es Cada uno De nosotros Va a Disparar Un timer Pseudo Aleatorio Y en ese momento Volvemos a chusmear A ver cómo Está el canal La probabilidad De que los dos Vayamos Nuevamente Acceder Simultáneamente Es bajísimo Ahora Ojo Se puede haber Embromado Otro Que se metió En el rato Que nosotros Nos retiramos Eso es entonces Carrier sense Multiple access Colleges Distance ¿Se puede hacer eso En la red Inalámbrica? Otra pregunta ¿No? ¿Y cómo lo empionemos? Pensemos una cosa Hagamos la cosa Bien complicada Pongo Una antena Transmisora Y al lado Una antena Receptora Una antena Transmisora Y una antena Receptora ¿Cómo voy a hacer Yo en mi Antena receptora Para alcanzar A leer La potencia Que me llega Cuando es el cuadrado De distancia Cuando yo tengo La antena Mira Mi sola Está pegadita ¿Qué es lo que? Entonces El sistema este Para Topología Carriera Para Topología Inalámbrica Aparece Fíjense Una sigla CA CSMA Collision Avoidance ¿Cómo es Que evito Las colisiones? Acá Como tenemos Una estructura Feráctica Nosotros Estamos Proponiendo En CIME Yo Nodo Digo Buenas Quiero transmitir Entonces Yo Nodo 1 Quiero transmitir Entonces El coordinador Va a decir Nodo 1 Transmitir Ahora Si el nodo 2 Quiere transmitir Y los dos Decimos Nodo 1 Nodo 2 Queremos transmitir El coordinador Dirá A quien de los dos Le va a dar Pelota Para Y automáticamente El quien no recibió La La Autorización A transmitir Lo que hace Es apagar De vuelta Un timer Seudo aleatorio Y volverá Al rápido Inventar Vamos a elegir La frecuencia Dentro del canal Y también Se va a producir Una Medición De la Intensidad De la señal Para indicar La calidad Del enlace Está Tenemos Por ejemplo La Posibilidad De utilizar Interfaces De programación Con los módulos Que los fabricantes Nos dan La forma En la cual Se llaman A las APIs Para manejar La transmisión Y la recepción O bien Tomar Los atletas Entonces ¿Qué es Que Esto Lo vamos a dejar Lo vamos a ver Bien en detalle Cuando veamos Lola La semana Que viene Acá Este es Si ustedes Alcanza La verdad Acá dice XBit Fíjense Cómo es El modulito Que está Pensado Para Montar Sobre Arduino Por ejemplo Y tiene acá La antenita Para El Conector Para la antenita Hay distintos Tipos De Módulos XB De acuerdo Con la distancia De la cual Se quiere Trabajar Fíjense Que simpáticos Los módulos Que Tienen La antenita Incorporada Pero Hay que pensar Cómo es Que esa Antenita Va a quedar Porque Esto no puede Quedar Expuesto Directamente En un Ambiente Hostil Entonces Cuando está Vacío Se pide Autorización Para Transmitir El Modulador BPSK Es Por Desplazamiento De Fase Face Shift Key Es Lo que Hemos visto Cuando hablamos De Los Models De Audio ¿Se acuerdan Que era Desplazamiento De Fase Y Que Uno En Un Ciclo De Señal Podría Transmitir Varios Bits De Acuerdo Con La Técnica De Modulación Que se Usa El QS PSK Es el Que nos Permitía Trabajar También Con La Ampli Y De Esa Manera Cada Ciclo De La Seguridad Con Datos Con Incriptado De Datos Que se Utiliza Es El AES De 128 Bits De Vuelta ¿Se puede Llegar A Decodificar Algo Que esté Encryptado Con 128 Bits? La Respuesta Es Nada Es Imposible Lo Que pasa Es Que ¿Cuál Es El Beneficio De Poner Toda Una Maquinaria Para Determinar Cuál Es La Temperatura De Una Termocumpla Que está En la Punta Del Reactor Midiendo La Temperatura Ambiente ¿Tiene Sentido? Bueno Esto Entonces Es lo que Vamos a ver La semana Que viene Con La Parte De Flora El Sper Listo Entonces Cumpliendo Con Llegamos 2015 Sujecios Son Ordenes Ingenieros Tiene 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 Gracias.